¡Hola amiguitos! Mientras Kevin regresa del colegio, ¿qué tal si les enseño más palabras en inglés con el abecedario? Esta vez les voy a enseñar las palabras con la letra H. Con H podemos escribir Hammer. Hammer que es martillo. También podemos escribir Handsome. Handsome es alguien que es muy guapo como yo. También podemos escribir Salud. Y Salud es Health. También podemos, ahora que estamos hablando de la salud, escribir Corazón en inglés. Corazón es Heart. Y algo que es muy pesado sería algo Heavy. Heavy. Cuando queremos esconder algo decimos Hide. Hide también se escribe con H. Y si lo podemos esconder en un agujero, pues mucho mejor. Y agujero se dice Hole. Hole. ¿Qué otra palabra sabemos? Pues bueno, seguramente ustedes reconocen la palabra Caballo. Que en inglés es Horse. Y cuando preguntamos la hora, también sabemos que la hora se dice Hour. Hour. Y se escribe con H. Y una más. Para los que les encanta dar abrazos como a mí, los abrazos se dicen Hug. Hug. Ahí lo tienen amigos. Más palabras que comienzan en inglés con la H. ¡Nos vemos luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!